¿Qué es la capacidad de las cotizaciones previsionales de sus afiliados? De las cotizaciones que fueron declaradas por los empleadores, nosotros alcanzamos el año 2018 a recaudar el 99,5%. Eso es una parte y eso es gracias a una gestión y a un rol bastante proactivo que tiene la AFP en ir a buscar que esas cotizaciones queden bien recaudadas. Hay otro tema que también es relevante que es lo que nosotros llamamos los rezagos y esto tiene que ver con empleadores que cometieron errores en la información que le envían a la AFP en las planillas previsionales. De esos tuvimos más de 300.000 registros incorrectos y de ellos pudimos aclarar el año 2018 el 96%. Para entenderlo Alejandro, un empleador pagó una cotización, puso mal el RUT, cometió algún error de ese tipo y finalmente no pudo llegar a la cuenta individual del trabajador. Exactamente. Lo que hacen ustedes es hacer la pesquisa, la investigación para llegar a atribuir esos fondos correctamente. Exactamente. Lo que queremos lograr es que esa plata, que pertenece a algún afiliado, asignársela al que corresponde. Y eso, como te digo, logramos aclarar el 96% del flujo. Pero también hay rezagos históricos y el año 2018 disminuimos esos rezagos históricos en un 20%.